Bienvenidos a mi canal, vamos a jugar de las sofás multijugador Si no estáis suscritos, suscribiros, dejar un like Y si queréis estar informados, os dejáis la campanita Bueno, pues empezamos gente Bienvenidos a mi canal Buenas, MatiGamer ¿Qué tal, amigo? Eres el primero, compi, en entrar Muchas gracias Aquí a ver si nos echamos una batalla de multijugador Bueno, pues empezamos la mera partida Esta noche continuaremos el modo historia en The Last of Us, en realista Todo lo que se quiera pasar, que le interese el juego o no lo conoce Se lo recomiendo Vale, a ver, ya empezamos Vale, es que a ver si podemos conseguir la primera victoria En la primera partida ¡Espera! Descúbreme ¡Vámonos! Vale, bien, bien Hemos empezado de lujo, gente Vale, bien, bien, bien Muy buena Vale, ahora tenemos la escopeta ¡Vámonos! 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 ¡Están muertos! ¡Cúbreme! ¡Avorarme! ¡Ahí! ¡Uniformado! ¡No se levanta! ¡Uniformado! 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 ¡Vamos! ¡Cúbreme! ¡Tengo que cuidarme! ¡Buenas, Mr. Tropez! ¿Qué tal, compi? ¡Déjate un like, porfa! ¡Cúbreme! ¡Debo curar! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Venga, cúbreme! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, Tropez, muchas gracias, compi. Buenas, Argos. ¿Qué tal, compi? ¡Vamos! Bien, bien. Vamos. ¡Joder! ¡Me han dado! Hasta ahora ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! Bien, 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 vamos vamos, vamos. Vamos, que vienen. ¡No! No, no, no ! ¡Dios! Todo va a tope, gente Venga Tenemos un montón de suministros por ahí Y tenemos que cogerlos Tenemos que cogerlos todos Vale, vale Empates Vale, vale Vamos, vamos Venga, vamos, gente Ese Manu, muchas gracias por el like, compi ¿Has hecho directo hoy, Manu? Vamos, vamos Buah, esto es muy difícil, eh Venga, va, cojo los suministros como sea, vamos Venga Buah, no tenía nada que hacer ya Bueno, la primera partida la verdad es que está bien Seis muertes y seis ejecuciones Semana seis, nos falta la mitad Venga, ayuntamiento Vamos, a ver si... no, en el muelle vamos a jugar No, no, en el muelle vamos a jugar Vale, empezamos A ver si esta la podemos ganar, gente Vale, los huevos de aquí, vamos, bien Vale, cúbreme, vamos, cúbreme No Vale, bien, bien, empatamos Vamos, 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 venga Vale, bien Venga, vamos a por la caja Vamos Gente, dejar ese like, porfa Os agradece mucho Buenas, Dani Gómez, ¿qué tal, compi? Dejate un like, Dani 2016, porfa No No Muchas gracias, Dani Muchas gracias, Dani Me gusta un crack Y un poco de humo Con humo Vale, bien, bien Ha salido bien La bomba en el suelo Con humo Dejate un poco de humo Dejate un poco de humo La bomba en la caja Dejate un poco de humo Dejate un punto de humo Dejate un poco de humo Especialmente hola potato que tal compi aquí estamos jugando de las no potato este es el modo multijugador no es la historia la historia la continuaremos esta noche esta noche cuarto capítulo de la historia a ver si nos podemos pasar donde nos quedemos el otro día la verdad es que estaba difícil vamos 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 Si este es el tercer capítulo ¿Lo has visto? Vale, vamos, venga Vamos gente, que ganamos Vale, vale, las cajas A la caja, vamos, a ver si nos da tiempo Vamos, vamos Estos ya no vuelven No sabrán ni quién les dio Vamos, vamos, vamos Vamos gente, dejar ese like, porfa Ya tenemos 8 likes, gente, muchas gracias Venga, en la presa, a ver Cinco personitas en el chat, mucha gente por pasaros Bien Rubén, ¿qué dices? A ver si te coges al juego este y jugamos multijugador Vamos multijugador Bien, podemos irnos Sí Está muy guapo, online, también Si te coges seguro que te va a gustar, ahora verás Buenas Armando Games, dejó un like, porfa No, no se puede Muchas gracias Armando Games Eres un crack ¿Qué pasa, Dante? Vale, Dante, muchas gracias Ponte por el like Eres un maquina No, 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 no Explosivo listo, ha cubierto Buenas Ramartiz, ¿qué tal? Compi, dejó un like, porfa Se han bajado tantos en un directo Hola, hola, ¿qué tal? Pues te está costando el antes para llegar a los 1000 al final Pero bueno, yo creo que de aquí una semanita creo que los tendrás Joder, ¿con qué me ha disparado? Bien, Dante es de lujo Va fenomenal A ver el humo, ¿cómo va? Bien, bien Vamos, vamos, vamos Buenas, Sauler, ¿qué tal? Compi, deja un like, porfa A ver si llegamos a los 20 likes Vamos, vamos a por él Bien, bien Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Hola, Vidani, ¿qué tal? Aquí Shandong The Last Que sabes que yo soy más The Last que de Fortnite Y tú Vidani, ¿cómo ha ido la tarde? ¿Cómo ha sido en el directo? ¿Cómo ha sido en el directo? No Si, este juego Vale, ahora creo que son 15 o 20 euros en el Play Store Ahora la verdad, Vidani, es que está a muy buen precio este juego Hay pocos juegos así Como este que valga en 15 o 20 euros Vamos, vamos, venid Menos mal que me cubrís Hecho, vamos Buenas, papu ¿Qué tal, compi? Muerto El humo valdrá Cúbreme, tengo que curarte bienvenido papu gente no os olvidéis de dejar ese like porfa capullo caído guarnelos 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 Me quedan dos. Muchas gracias, pisón. Eres un crack. No, no, no. Muchas gracias, Ramo Ortiz. Igualmente, confi. Gracias. 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 Muchas gracias por Antonio. Igualmente, compi. Gracias. 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 Lucho, compi. Vamos. Vamos, vamos. Júrate. Vamos, vamos. Vamos. Vale, salva, me corre bien Vamos Vale, 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 bien Necesito vida Necesito vida a dope Vamos gente, dejad esos likes, porfa Bien, bien Vamos Buenas XP, que tal compi Déjame un like, porfa Se agradece mucho el like Buenas Diego, gameplay Cuidado Cuidado Diego, gameplay de home life, porfa Tú también, GPL, porfa XP de home life, porfa Ya faltan poquitos para los 20 likes A ver si llegamos O sea, el desvile y el desvileguer A ver si no es un desvileguer No es eso, no es un desvileguer O sea, el desvileguer Ya, o sea, el desvileguer ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Piquín! ¡Nos curamos! ¡Joder! ¡Qué justo! ¡A huele nada! ¡Uff! ¡Joder! Vale va, que ganamos, gente. ¡Vamos! Venga, no nos pueden ganar estos. ¡Vamos! ¡A huele! ¡Buenas, todos! Sí, qué tal, con P Bien, bien Bien hecho Déjame un like Toxic, por favor Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien Bien, bien Bien Bien, bien No No Muy mal, muy mal Gente, muy mal Muy mal Cúbreme Cúbreme Dejame un like Por favor Richard Cúbreme 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 Dúñiga Dúñiga Cúbreme ¡Suscríbete! Vale, empezamos. Vale, gente, empezamos ya. Venga, venga, vamos a ir a... A ver si ganamos. Vale, vamos. Vamos a por la cajita, gente. ¿Qué nos hace falta? Vamos a por la cajita. No, hombre, no. Hola, Vidani, ¿ya estás aquí? ¿Te vas a pillar el juego, Vidani, este o qué? Vamos a por la cajita. Vale. Vamos a por la cajita. Vale. Venga, hombre, va Bien, bien Hemos tirado a uno con una bomba Vale, está difícil pero podemos Venga, gente, vamos Se puede Vale, ven, 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 que vas a explotar Vamos, bien, ya tenemos otro Joder, gracias Boom Vale, venga, que despadeemos, gente Vale, 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 vale Vamos Bien, bien, bien Vamos 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 Vamos, vamos, a tope de cóctel Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos gente, última partidita ya Del directo de multijugador Esta noche seguiremos, pero el modo historia es realista Cuarto capítulo Si no lo habéis visto, os lo recomiendo, de verdad, que lo veáis Es un juegazo Gente, bienvenidos, dejar un like porfa Sí, está jugando contra mí, sí Y qué nombre eres Super zoom, vale Mira, ahora juegas conmigo Ahora estamos en el mismo equipo Buenas, vi Alex Total, compi Bien, podemos irnos Déjame un like, porfa Vi Alex A ver si conseguimos llegar ya a los 20 likes Porfa, gente Vale, vamos, vamos Vale ¡Gracias! Muchas gracias, Pialex Eres un crack, compi Vamos, gente, que faltan poquitos Para los 20 likes Buenas, Sony ZGamer ¿Qué tal, compi? Déjate un like, porfa Ya estamos cerquita de los 20 likes Buenas, Richer, Youtube, ¿qué tal? Déjale un like, porfa, gente Ok, Sonic, muchas gracias, compi Se agradece un montón Para el Muchas gracias Richard Yo tuve Eres un gran máquina ¿Cuál es este juego? Este juego es el de Last of Us Multijugador Esta noche seguimos el modo historia Que lo estamos subiendo en el canal Si te interesa Te puedes pasar cuando quieras Y te puedes ver los capítulos que ya tenemos hecho Si Richard, está muy guapo el juego Y el modo historia aún está más guapo Si quiere lo puedes ver en el canal Que está puesto Gracias Gracias No, no estaba Vamos, vamos, venga, vamos Ya ves, hombre, siempre igual Por la espalda, hombre Todo el rato igual Sí, de láser de zombi, sí Unos infectados Está muy guapo, Sony, el juego ¿Tú lo has jugado? ¡Me han herido! ¡Vamos cómo le sienta! ¿Y qué te parece, Sony, el juego? ¿Has visto algo del modo de historia? ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Vamos, mátalo! ¡Bien, bien! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, equipo! Un poco debemos, venga, vamos Podemos ganarles Venga, tengo tres cócteles Con eso podemos hacer algo Gracias Gracias Buenas, Jorge M Suscríbete al canal Deja un like No puedes silenciar No puedes hacer sub por sub Sí, se le muere la hija, sí Ese es el principio Y el principio A Giroud, que me salió a mí también Ayer, creo, antes de ayer Me salió Giroud también ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos! Giroud no lo he probado Pero tiene que ser una máquina Gracias Tira, 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 tira ¡Vamos! Al suelo Bien, bien Vale, Manu Go Tira, tira, tira No 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 Ni 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 Jorge, mete el silencio Si no te suscribes al canal No puedes hacer super sub Tropes es infiel, ¿por qué? Gente aquí queremos Gente que sea fiel Si, Alexander ha sido muy buena partida Claro, pues entonces es porque se había quitado Seguramente, claro Alexander, me he suscrito a tu canal, compi Sonic, es que llevo cuatro modeladores No lo sé si Si tener más o qué La verdad es que sí, que eres fiel, eh, Sonic Eres un crack No digo que no Bomba lista, cubierto Se ha muerto ¡Sin bolas! ¡Muerto! ¡Muerto! Si, Sonic, pero a veces tarda, eh, la notificación, eh A veces tarda No lo sé, eso no lo sé yo seguro ¡Muerto! Vamos, bien Te la has jugado Te la has jugado con la copeta Te la has jugado demasiado Vale, cubre Si, Alexander con la copeta Le ha reventado un tiro Vamos, uno más Vamos Todo en orden Vamos, vamos Sal, sal Vamos, vamos Que viene, que viene, que viene No Una puta masacre No sobrevivimos Hecho, vamos Boom Vámonos Ay, que pelo Me llama No 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, quémate! ¡Vamos! ¡No te salvan, no te salvan! ¡Vamos, no te salvan! ¡Vamos! Vale, Sonic, aquí estamos, compis Vamos, gente, dejarme esos likes, porfa No sé cuántos llevaremos ya, pero no sé si hemos llegado ya a los 20 O estaremos seguidos Gente, vamos por 18 likes Faltan dos para los 20 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sí, otra vez primero Alexander Estamos haciendo buenas partidas El modo historia te gustará seguro Alexander Vale, vamos a Ciudad Natal No sé si la gente quiere ir a plaza A mí la verdad me gusta más Ciudad Natal Vale, las hemos comprado más baratas A ver si las compramos antes Gracias por ver el video Buenas Dents, ¿qué tal compi? Déjate un like porfa que nos faltan dos para los 20 Vamos, que viene, que viene Vamos, mátalo No Aún no les hemos tocado a ninguno Tan fuertes estos Venga, vamos, equipo, que podemos Aún no les hemos tocado a ninguno Vamos, amigos Joder, no puedo seguir ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Munición! ¡Vale, todo, todo! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, todo, todo! ¡Vamos! ¡No se levanta más! ¡Estoy sin munición! ¡No! ¡Joder! ¡Sé que me han puesto ahí al lado de ellos, hombre! ¡No! ¡No llega! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Que podemos! ¡Que podemos ganarle a esto! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Eh! ¡Cúbreme! ¡Vamos! ¡Echo! ¡Vamos! 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 Curamos, bien. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gente no olvidéis de dejar ese like Porfa En España cuesta ahora Unos 300 euros Buenas Datu Suscríbete al canal Deja un like y me suscribo a tu canal compi Ok Datu Ya me ha llegado la suscripción Ya me suscribo a tu canal Datu Ya me he suscrito Datu Muchas gracias por el like compi Acordaros del like Manu vas a hacer directo de las o algo Cristo Suscríbete al canal compi Y dale un like para hacer su por su Porfa No hay una vaca de izquierda en la cerca Tened cuidado y no os separeis ¿A qué hora? Pues Sobre la una y media Una y media o dos De la hora de aquí de España Buenas Pablo B Deja un like porfa Para hacer sub por sub Os agradece mucho Chris 3 ¿Te suscribiste? Y diste like Porque no me ha llegado la notificación Vale full max Pásate cuando juegas compi Y así ves el juego El modo historia Que seguro que te va a gustar Pablo de Homelite Porfa Se agradece mucho Chris 3 Te voy a silenciar compi Si no te suscribes ¡Explosivo listo! ¡Aquí está! ¡No se levanta! ¡Me han dado! Sí, Billy Ya te conozco compi Ya te conozco compi Ok, Billy Hay... Cristo ahora me suscribo A tu canal Ya tiene los 300 Manu Joder Que máquina, eh De lujo Manu Ya tiene los 300 Manu Joder Que máquina, eh Vale, Cristo Me he suscrito a tu canal Deja el like, porfa Gente, ser fieles Nos ayudamos unos a otros compis Bien, bien Menudo francazo Le han dado a ese Bien, bien Bien, bien Sí, Ángel Hay gente que... Que no se merece tener un canal Muchas gracias, Billy Si eres un crack compi Se agradece un montón Ese like No se merece tener un canal Vamos, ayuda, ayuda Ayuda con ese, vamos Bien, bien Sí, puede ser, la verdad es que se está pasando mucho la gente por el canal Muchas gracias a todos, gente Mario XBain, ¿qué tal, compi? Suscríbete al canal Mario y dale un like y me suscribo a tu canal, compi Muy bien Mario, aquí estamos jugando al de las multijugador No sé si lo conoces el juego Ok Mario XBain, ya me suscribo a tu canal Ya me he suscrito, compi, muchas gracias por el like Bien, podemos irnos Explosivo listo, ha cubierto ¡Suscríbete al canal! Bien, bien, vamos, vamos Buenas, Pérez, ¿qué tal, compi? Dejamos el like, por favor Mario XBain, suscríbete con Yurmanumanu, te está diciendo que te suscribas a su canal Vamos gente, no os olvidéis de esos likes, porfa ¡Suscríbete al canal! de Mario's Game, porfa. Buenas, Fullmax, de nuevo, compi. Bienvenido, compi, de nuevo. Manu, ¿y a qué vas a jugar ahora? 348 subs, gente. Dos para los 350. Y 28 pedazos de likes. Muchas gracias, gente, por los likes. Espera. Es un crack, Fullmax. Vamos. 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 ¡Aquí está el lujo! ¡Potemos irnos! ¡Una Luciana! ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Me han dado! Me han eliminado a mí Fullmax Estoy esperando a que... A que se acabe la partida Bien, bien, vamos Que podemos ganar, gente Vamos, sálvalo El último este A ver qué puede hacer ¡Aquí está estábamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¿Pero qué lo vas a hacer ya, Manu? Vale, va, pues jugamos a multijugador y luego así más tarde me hago... seguimos en el modo historia. Ah, te llamas también Manuel Fullmax. ¿Qué casualidad, compi? Vilias, su por su con Mario Game. Vale. ¡Vámonos! Vale, vale, que están ahí, están ahí, los veo. Los veo. Los veo. ¡Ven, ven! Vale, ven, ven, sube, sube ¿Me dices a mí, Fullmax? Vamos, bien, bien, como lo vi Claro, Fullmax, ¿a qué juegas tú? No tengo nada de vida, eh Tengo que ir a por vida, aquí tengo Vamos, salvelo, salvelo Voy, voy a ayudarte, voy Venga, vamos a por él Estoy sin munición ¡No, no, menos! Cúbreme Hecha Vamos ¡Espera! Hecho Vamos Cuatro Unacida Voz Deja Deja Gracias. Vale, vamos a por ellos, venga. Vamos, gente, que los tenemos ahí. Vamos, 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 a tope ya. Vamos, cajita, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Suscríbete! 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 30 likes, Manu! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 tu canal compi si ven yo ya lo sé que está suscrito a mi canal déjame un like porfa si no me lo has dejado ese pedazo de like muchas gracias banger, eres un crack compi 131 likes, muchas gracias compis y hemos llegado a los 350 subs de nada banger vamos ven ven sálvame vamos vamos ven bien 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 estaba muy difícil eso va a ir a ir a ir a ir a jesús no se Vale, vale, vamos, vamos, venga Vamos Bien, bien, buena No Vamos, vamos, rápido, venga Vale, vamos, a tope, venga Venga, vamos Vamos Boom 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 Buenas de power que tal compi Dejame un like porfa Dejame un like por favor 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 ¿Cuántos te faltan, Papu, para los 100? Vale, bien, bien, vamos, vamos. Bien, bien, bien. ¡Turista! ¡Viva! Perdón Papu, te di sin querer Se me rayó el móvil Todo en orden Bomba lista No se me rayó el móvil Vale, todo en orden Bueno algo Tencheta, que tal compi Deja ese like, porfa Estamos cerquita de los 40 likes, gente Papu es una máquina Siempre Siempre ayuda a la gente No se me rayó el móvil Hecho, vamos Un segundo, voy a curarte Vamos, vamos, vamos Vale, bien, bien, bien Vamos, matalo No Joder, voy a curarte Joder, voy a curarte Hecho, voy a curarte Hecho, es marcha ¿Vale, Manu? Sí Espera Espera Todo en orden Todo en orden Joder 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 Por eso, porque eres un buen youtuber. Vamos, 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 venga, venga. Vamos, venid, venid. Venga, dando leches a ayudarme. Vale, ya está. Hombre, ¿qué pasa, Salamito? A que juegas. La mierda se me ha roto. ¿Qué va? Ey. ¿Cuándo? Ahora mismo, lo he puesto a cargar, me salen letras, no va el táctil, no va nada. Pero espérate un poco, hombre. A ver si se os raya. 36 likes, gente. Muchas gracias, compis. Escúchame, como siga ese directo una hora más, lleva las 500 visitas. Seguro. Seguro. Vuelve a mí. Sí. ¿Cómo se pone la gente con el de Dash? Sí, sí. Es que el de Dash es una máquina de juego. A cubierto. Y esta noche el modo historia, seguro que se pasa. ¿Vas a hacer el de Dash esta noche? Del modo historia. Tía, pues te haces unos cuantos al día, eh. Sí. Me he hecho antes uno de dos. Ahora llevo dos horas y media. El ratillo que juegue contigo. Y luego el modo historia ahí a la una o una y media, ¿sabes? A la una y media o la top, me haré el modo historia a una horita y media por ahí. Que seguro que se pasa gente luego por el modo historia. Para, ¿no? O lo que somos fuera de España. Ah, te quitamos. Ah, vale. Espera. Es que se me rayó el móvil antes. ¿Cómo? Y no me iba, no me iba el táctil. No se te escucha, eh. Y se ve que se han quedado guardados los... Los golpes. Y se ha quitado sin querer. Que te quedes en el grupo, fofo. Ya, ya, ya. Para eso me unía. Vale, papu. Yo no te quito de modelador, compi. Eres un crack. Me salgo ya de esta partida. Te invito, ¿no? Sí. Vale. Tío, porque si no... Sí. A ver, ¿qué pasa? Cuando entra mucha gente, si los tengo en el móvil, no me entero porque no puedo jugar y ver el móvil a la vez. La pantalla sí. Pero jugar y el móvil no puedo a la vez. Si hay mucha gente, no puedo. Vale, te he mandado la invitación. De nada, papu. Estaba todo tu chat petao. Sí. A tope, si no me daba tiempo a leer. Tenía que ir pasando para atrás para leerlo todo. ¿A quién era José o no me lo han traído a la Play? ¿Qué vas? ¿Y sabes cuándo le han dicho? Que no lo sabe. Que no lo sabe. ¿No lo sabe? No. Va, ese tío no lleva Play. Ya le he dicho yo que esa tienda no le tira, ¿sabes? Ya. Y míralo, no es mentira. Ya lleva dos semanas, ¿eh? Dos semanas para ponerle un chin, según ellos. Sí. Que no, que son mentirosos. Sí. Ole, ese Danter. ¿Qué dices, máquina? Es José María, ¿no? Sí. Sí. Tengo dos horas por ahí. ¿Y qué vas a hacer, Danter? ¿Vas a...? ¿Vas a jugar a algo o qué? Vale, le doy. Tengo miedo al móvil. Buscando partida. Vale. A ver si salimos en el mismo equipo, ¿no? Así mejor. No, claro. Sí, sí salimos. O sea, anoche también hubo gente, ¿eh? Con... Un ratillo, ¿eh? Con lo del... Con lo del pez, ¿eh? Sí. Hubo un ratillo que hubo un montón de gente. A ver. Voy a darle a locking botín. Danter, te toca. Dice el de power. Hola, Mati. ¿Cuánto tiempo? Lolito, dale un like o me suscriba a tu canal. Ves, tío, ahora como me suscribo a tu canal. Me cago en la opción. Vamos, que se están encendiendo. Claro, déjalo. Te dice yo que a veces se rayan. Que le deis un poco de tiempo. Dante, el Papu te va a ayudar con cuatro cuentas. Para que veas... Lo crack que es Papu. O sea que apoya a la Vale también en su canal, ¿eh? A Papu. Sí, tío, no, porque no tiene batería. Y he dado like. Muchas gracias, Loli. Es que no se disfruta a tu canal, tío. Si estás a mi canal, seguro que está el tuyo. Cuando queda el móvil, me incluye tu canal, loco. Dicen que hay suministros en esta zona, pero también hay uniformados merodeados. No, tengo el rifle. Cubríos las espaldas. Lo tenemos, Romina. Cambiértelo. ¿Cómo era? Era, opción, cambiar equipamiento. Sí. Buenas, el crack, dejo un like, máquina. Vale, vamos, vamos. Venga. Venga, otra cajita, que no nos saldo nada. Venga. 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 Venga, otra cajita, que no nos saldo nada. Tiro. Joder. No te dejan, eh. A su madre, tío. ¿Cómo tiro? Danilis, venid. Estoy con la copeta aquí. Buacito, toco. Bola. No. Vale, por lo menos se ha matado uno. Recollo, que lo palmo. Recollo, que lo palmo. Vamos, móvil, que tú puedes. Chavales, suscribiros a mi canal y me suscribo al vuestro. Dejad un like. Vamos, venger, que ya lo tienes, compi. Te falta uno de nada. Ahora mismo lo tienes, seguro. Chavales, suscribiros al canal de Razz Music. Os agradecería mucho, chavales. Si dais un like, se meterá más gente. Para que podáis sacar más support. Y... Dejad el móvil. Dejad el móvil. Cójanos. Dejad. 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 Vamos, alguien, alguien. Que venga alguien. Vamos, vamos, vamos. Que viene, que viene. Bien, bien, bien. Oa, es que se me ha cuidado, rápido. Vamos a instalarlo. No, pues tú mueres. Pues listo. se me ha puesto de fábrica ala todo lo que tenía a tomar por el culo ala poniéndome el lado retro no no joder la bajada esta voy a morir no me coño que lo guardo vale ¿cuántos tienes de power? ¿cuántos te faltan? ¿cómo van los chavales? si, si llevan de ráfaga ¿sabes? si, si claro, te da una ráfaga y muerto ponmelo bien Alba ahora todo lo que tenía en el móvil se me ha perdido ¿todo? si Antonio23, suscríbete al mi canal y me suscriba en tu vida pero las cuentas el Gmail y todo te los habrá borrado si, pero da igual ya, eso no va a sonar que se ha quedado de fábrica, ¿no? si joder, como se ha rayado, ¿no? a tope ni fotos, ni nada, ¿no? ni móviles nada, nada, nada pues vaya me haré like a tu último vídeo pero dale like tú a este y te hago promo que hago en la puta, tío vamos, bien que buena esa venga, que te ayudo, ven ven, ven promo, suscríbete, dale like y te hago promo ¿lo estás poniendo? pues déjame tu tablet y ya está, por favor o también el directo te la doy promo, vale suscribiros al canal de Chris que está ahí en los comentarios Chris, Rayita, ING, chavales ayudarlo, por favor chavrón, muerto chavales se ven en ti, suscríbete a mi canal y me suscribo a tuya, máquina suscribíos al canal de Antonio23, chavales agradecería mucho, ¿eh? por favor, ayudadla un poco vale, bien escudo y escopeta vamos gente, vamos que podemos A ver si ganamos la primera con Yurmanu Mucha gente dice que está chido el juego ¿Que está qué? Que está chido Que es bueno en el juego, ¿no? Si Hago promo de canales, suscríbete, dale like que te hago promo Chacan, te tienes que poner también promos, te suben un montón ¿De qué? Promo, ¿sabes lo que es promo? Si, que le das promo Si, tú dices, si te suscribes al canal, vete al tal, no sé qué Si, si Porque tú pones eso y se meten más gente aún Si, ¿no? Tío, esto no puede ser, rafagazo Ya me suscribí, dale like Vale, chavales, eh... Pasadlo por el canal, le hago promo de canales Díganme en los comentarios, se llama Pasadlo por ese canal, chavales Si, como teníamos eso, le gustaría que se subir Y este chaval, ya va a pipar, tío, me cago en la hostia Vamos a poner Venga, hombre, ya está bien He visto bien Mira, mira como vienen Miren para aquí, a ver, con la tropa Ya lo sé, ya Pues toma bomba, para que ellos ¿Eh? Ponte, Alba Toma, me he cargado a uno bien Con el cóctel, bien Vale, que podemos, vamos Vale, Alba, déjame un minato Toma, castañazo Toma, castañazo Ya tengo los 500, Chegan ¿Has visto? ¿Ya? Si Bien, rápido Poco a poco vamos subiendo los canales Si, si Vamos, vamos, vamos Vale, ir a por él, ir a por él, corre, ir a por él ¿Me salváis alguno? Corre Corre, ir a por él Tenía que haber salvado, tío Vale, de Power, que descanses, compi Pásate cuando quieras Buenas, rap music Deja un like, porfa Vamos, vamos, va Muerte seguita, después de ganar Vamos, va Me curo, me curo Me curo, me curo Chegan por la espalda y uno Los pillas por la espalda Vale, Dios Vale, que me vienen por aquí, eh Ya, ya, estoy aquí también Vale, vale, por lo menos dos me he quitado Ojo Ostia ¿Estás matado? Si Siempre suscribiros al canal de PapuPro Porfa Bien, podemos irnos Vale, las tres balas y los he quitado Vale, las tres balas y los he quitado Una bala está Ya llevo 352 subs llevo Me suscribís, vale Chavales, pasados por el canal de VIZA VIZA RECIDE, chavales Te agradecería mucho Ahí van las veces Bien, bien, bien Vamos, vamos, que lo tienes No tiene bombas No ¿Qué dices, Salva? Vale Vale, espete Casi el Adri, casi Le falta poco el Adri Eh, chavales, pasados por el canal de... es que no... llevas un nombre muy raro, tío El que está ahí, que ha puesto promo ¿Cuál? ¿A quién le dices? A uno de los que ha puesto promo, pero es que se llama... Pues signos de interrogación y mucho rollo ¿Pero tendrá letras o algo, números? T, H y E solo Pues eso B, T T, H, E, ¿no? Sí, T, H ¿Cómo que no me sale? ¿Qué dices? A ver... Trae, vete aquí Me teléfono, dime teléfono ¡Sal! Pon el que te he dicho No lo digas en Monsanta que esté en directo ¿Sí? Sí ¡Hosana! No, y... Ale, Gallo, buenas, ¿qué tal, compi? Sí, suscríbete al canal, dadle un like y me has suscribado a tu canal, compi ¡Isa, Ramón! ¡Ale, Arapó! ¡Hale, arapó, pón! ¡Oleda un like y me has dispuesto a tu canal, compi! ¡Suscríbete al canal! ¡Oleda una callada en un like! ¡Oleda un like y me has notado! ¡Oleda un like y me has notado a la suaverdad! trae y la gente suscribiros al canal de alegado mete 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 no es que era legado si el gente puede seguir nada que no seguirá chico aquí está me quiere dejar que haga yo mis cosas con mi móvil buenas jorge games que tal compi suscríbete al canal de ale gallo morgue por más a su por su con ale gallo como como la como por qué ha puesto porque jorge games y deja un like porfa y suscríbete al canal y me suscribo a tu canal no claro que yo me suscriba a tu canal suscríbete a mi canal darle un like y me suscriba a tu canal me hacen moderador si vas a ser activos y ok jorge games ya me subió ya me suscríbete a tu canal compi tenía 212 vale saule muchas gracias máquina jorge a su por su con ale gallo porfa de nada compi para eso estamos una copia de seguridad para la gente si 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 bien de copia dejala de copia dejala ahora hay uno ahí al bajo la guira vale hago promo de canales ahora te hago mod que se me está incendiendo el móvil que se me ha jodido tío vale ese es para mi estás muerto compadre estás muerto estás muerto un poco estás muerto venga hombre gente suscribiros al canal al canal de jorge games porfa es fiel si ahora mismo si estás nada más pero antes había mucha gente y vamos a ver vamos a ver vamos a ver guau qué buena esa qué buena esa yo no veo a nadie ni con el oído vale chavales que no se me olviden de su lado vale ayuda, ayuda, ayuda vamos mátalo ya Alba si, va bien lo tienes que tener puntería porque ya ya yo primero voy a empezar con este como ya esté bueno ya coja de ráfaga vamos que te he casado vale hacemos una bombita vamos que te he casado ¡Ah! Me han matado, tío, cagando, hermano, ¡qué asco! Un turista ha caído. Vamos, bien, bien. Bien. Hola, JuanFran13, ¿qué tal, compi? Le pide, le pide la espalda. Vale, todo de novia. Sí, compi, suscríbete al canal, deja un like y me suscriba a tu canal, confran. Vale, buen cóctel tengo ya. Yo no tengo nada, voy a por cajas. Sí, porque como te pillen así... Ya, voy yo solo, los tengo aquí, mira, los he visto. Están aquí en la caseta primera esta de aquí. ¿Sabes cuál te digo? Sí. Ahí están, en la caja. Qué buena esa. ¿Y por qué no tengo bombas, tío? Qué pena. Me voy a tirar un bombazo a los dos. Venga, aquí hay uno sin jugar. Vale, JuanFran. Ya me he suscrito a tu canal, compi. Tenía el 236. Vamos, qué buena la escopeta, eh. Cuando te vienen así y te escondes... Es una pasada la escopeta, eh. Muy práctica, eh. Ya. Pero yo la tengo, pero lo principal, eso no vale. ¿Cómo que no vale? Ah, porque mola más tener metralleta y escopeta, ¿no? Claro. Claro, yo voy así, yo voy así siempre ahora. Metralleta, escopeta y revólver. Nunca me quedo tirado. La escopeta, sabes que cada tiro es una muerte. Miguel Hambri. Mira lo que dice Chegan, dice un suscriptor. Qué juego de mierda, jaja, gráficos de la PS3, jaja. Sí, pues no le queda. De la PS3, dice. Madre mía. Yo creo que es el mejor juego de gráficos de Play. Sí. Este o el Uncharted. Es que como son de los creadores... Son los mismos creadores, ¿no? Este y el Uncharted. Claro, claro. Naughty Dog. Por eso tienen tanta calidad. No creo que el Uncharted 4 también. No, el Uncharted 4 también. Pues sí. El Uncharted 4, eh. ¿Tienes un Uncharted 4, eh? ¿Tienes un Uncharted 4? ¿Te lo pasas que estás jugando al Uncharted 4? A un juego. No, porque no me lo pasas el Uncharted 4 aún. Veamos cómo le sienta. Sigamos. Guapo, está guapísimo. Ya, si lo voy a subir al canal también. No veo. ¿Sabes? No veo. 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 aquí dice porque xbox con halo o ya son mejores no creo también estará para play pero tú mira la mierda no tengo bombas, cago en la mano hazme gasa de la tío, que es mucho mejor play vamos sal otra vez, sal sal otra vez vamos sal otra vez ahí hay uno dentro de la caseta ostia está con la recortada ahí escondido el chaval pero nos han notado a 3 de ahí o 4 vamos papu que solo te quedan 4 ahora mismo los tienes ya verás si su calidad de consola que buena, más que un avión su ventilación el que? es lo que dice aquí su tienda online, mal ordenada mal ordenada es que no si, que no puede, no puede no puede comparar, que más te digo no se, cuando tenga xbox, velas, un charter Days Gone la licencia del test, Days Gone no se tío gran turismo gran turismo es que no puedes tío no puede no los grandes juegos están en playstation es que todos los jugadores juegan en play te darás cuenta y porque hay 10 millones de xbox y 100 de playstation si y eso es por algo vamos vamos, que lo salva, que lo salva ahhh qué buena, qué buena vamos, que vamos, besa por él, besa por él no, que hay otra de atrás vamos pues salva y corre ay no, buena por eso en xbox, baboso por eso en xbox baboso que no, que ese que ese es un un fan de esos de Xbox pero que no tienen ni idea todos los que dicen que que es mejor equipos no entienden porque si tú no puedes jugar a Gran Turismo para que te compras una consola o para jugar lo único bueno de Play son sus exclusivos lo demás Xbox le gana claro, es que es eso, los juegos es lo que más da la gente se compra las consolas por los juegos muy claro si llevan la Xbox, no Miguel por lo que veo por aquí que cabrón venga, alguien que me ayude por aquí que les presentaron en esta E3 nada porque no les importa a ver, a ver, a ver, ¿dónde está? ahí, ahí, atrás, atrás vamos a por él a por él vamos a por él, corre son dos, son dos eran dos, no, así mira lo que dice que les presentaron en esta E3 nada porque no les importa ¿el qué? en la E3 no atacaron ningún juego bueno para Play no lo sé claro, porque ya los han sacado los juegos buenos ¿no? no sé han sacado hace poco el Days Gone que era exclusivo y de aquí nos han sacado bueno, los de la E3 de Xbox loco, Miguel no sé pero no hay comparación Play con Xbox yo nunca me compro un Xbox me compré una y no me gustó el mando ni nada porque no no, a mí el mando no me gusta un tío este arriba o otro abajo aparte, si tengo una consola y veo este juego y no puedo jugar no la quiero o sea que va o el Gran Turismo que va y el Gran Tefalto también ¿no? es exclusivo ¿o no? y para PC también sí suerte los juegos buenos que tiene Xbox la Play lo tiene y la Xbox no tiene los juegos buenos de la Play mira, mira es mágico me ha dicho nada bueno otra consola de Xbox que hasta gráficos 8K y ustedes pueden con el 4K nuevos juegos para Xbox Halo y Gear 5 Forza y 4 Lego y que tiene mejores gráficos la Xbox que la Play es lo mismo es lo mismo es lo mismo 40 likes gente muchas gracias compi 40 personas han estado en tu directo no, 40 no han estado más tú ponle que los que dan likes vale pues tú ponle más del doble que entran solo y ya está sabes ya hay gente que entra por su y se va si visitas te digo yo que 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 180 seguro más no lo sé más no lo sé yo no lo sé yo no diría tantas en verdad has tenido hasta 8 o 9 personas en directo ya lo sé ya a ver dime dime más dime más que opinas Miguel PES o FIFA mira dice no los de Xbox son 4 natos ustedes nada más tienen los 4K que dices tío lo que puede tener mejor mejor calidad y más más bestos pues el pc el pc gamer eso sí que tiene mejor pero xbox xbox a ps4 se ven igual sí pero de un ejemplo ps4 a un buen pc gamer se ve mejor el pc gamer sí el pc sí porque te puede sacar los 60 teraflos esos seguros ¿sabes? que va tío no puedes comparar la play tío ¿qué juegos exclusivos tiene la Xbox? ¿el Halo? ya está es que no no sé si llega a ser solo para Xbox había que mirarlo a ver habría que mirarlo en el Google a ver yo he visto vídeos del Halo y me ponen a jugar al Halo y me dicen ¿cualquieres el Halo o este? yo me quedo con este claro y ahora cuando se saquen el 2 que andas por las hierbas y las hierbas se doblan y todo van a flipar ¿eh? los de Xbox ¿sabes? las hierbas hasta se doblan cuando pasa por el Halo ¿sabes? sí, sí se apartan las hierbas ¿sabes? se apartan las hierbas y todo tío, que está junto a mí está tumbado tío, la verdad eras tú sí no me has fijado venga, sálvame corre corre no me salva tío me tiene que haber salvado mirad y no me han dado ningún dislike ¿eh? ya dice ¿y los retros compartibles qué? eso puede ser ¿eso qué es? que no puedes poner en una PS4 uno de uno de PS3 ¿la retro? ¿la retro? ¿sí? la retro es la retrocompatibilidad es que puedes jugar con juegos de antes con la generación de antes con la nueva eso lo tenía eso lo tenía la 2 la 2 lo tenía que podía jugar los de la 1 la 3 el primer modelo también que es el que tengo yo sí, yo también y y la 4 nada directamente nada si quieres jugar los tienes que descargar veo que dice todos esos 100 exclusivos más los 23 que le presentaron más los que ya han estado que no tío que no no te flipes que no tío me da igual me da igual yo para ahí quiero jugar a Sony tío teniendo porque eran buenos juegos un ejemplo yo para ahí quiero jugar a Sony de la Play 3 o de la X-Boss 360 y por ejemplo de la X-Boss 1 si puedo jugar hago el turismo tío si Dante el 40 alicazo vamos de lujo Dante y ningún dislike ¿te has fijado? wow mañana a ver si ganan la España sub-21 tío porque madre mía el partido contra Italia ya ya lo veré tenemos que ganar ya no se merecía ganar para Italia dice el José que sí que dices que garras tío con unos guarros por lo menos Italia si fue el árbitro de casa ya si Dante te vas a quedar dos horas haciendo su por su mira Dante me faltan tres mensajes tres mensajes para 700 vamos a meter mensajes Dante y llegamos a los 700 700 mensajes sin petar el chat ¿eh? ¿sabes? vamos 700 mensajes sin petar el chat o sea que mira lo que dice por por ahí paga la gente a Willy a Begrej para que juegue en la Play pero por qué no sacan el de las para Xbox pregúntale a ver ¿por qué y por qué no sacan el de las para la Xbox? y ni el Dash tampoco ni el Gran Turismo el Gran Turismo y luego dicen que el Dash no vale solo lo dicen los de la Xbox ¿sabes? pero que dice porque porque dice porque Xbox no necesita visibilidad eso da más ejemplo sí pero que que no quiere jugar a un de las of a su historia que le gusten las consolas todo el mundo quiero jugarlo ¿y a Gran Turismo? que es el mejor modado de coche que hay sí sí no es el otro ese que llevan ellos el Forza no sé qué no lo puedes hacer vale PlayStation es la elite de los juegos sí PlayStation es la elite de los juegos si uno preguntarle ¿qué te parece Dash Gone? a ver si te dice que tiene malos gráficos ¿qué te parece Dash Gone? como diga malos gráficos ya es porque no entiende vale bueno dale un like lorito hay 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 porza Horizon es el mejor de todo dice que el que el que el Horizon es mejor que el Gran Turismo sí hombre dice sí hombre dice luego una expansión de Lego de lujo que es mejor el Horizon que lleva Xbox que el Gran Turismo dice imposible si Gran Turismo desde la Play 1 se salía desde la Play 1 que tenía gráficos pues eso de aquella época y ya era un juegazo imagínate ahora que se ve como sale este álbum de las ruedas y que dice Delta y con Miguel un juegazo de historia que flipas yo me lo puedo comprar sí más que este no más que este no pero que tampoco los comparo ¿sabes? este es que me ha encantado pero hay que probarlo tú también sí pero es que la historia de este tío es como si estuviera viendo una película ¿sabes? me meto en el videojuego tío me encanta eso y el de GON como no lo he probado lo he visto el de GON tiene que estar también superbado sí eso lo quiero eso lo quiero tener también me gustaría subir el Shatter 4 el el Resident Evil 7 el Resident Evil 2 Remake el de GON el canal del TENCHI JUEGO ¿el qué? el de GON yo no me lo quiero comprar yo me he quedado el de las dos ¿pero cuál no te vas a comprar? yo me he comprado el de las dos compadre sí el de las también el dos pero aún queda uy dame paz muy bien papu felicidades amigo ya sabía yo que ibas a llegar pronto a los 100 mira que dice chegan está Borderlands 2 Batman Batman Mini Graf Rocket League si Rocket League también están en play chicos que hay jugadores en play a ese juego que sí que los juegos buenos están para play también yo no conozco dile que te diga un juegazo que no esté para play dime un juegazo que no esté para play pero un juegazo un juegazo pero un juegazo un juegazo de hecho es que digas tú no lo hay sabes que la competencia nada al minuto bombardero hemos hecho ya ya me estáis poniendo a toco toco a la espalda que eras tú el de el de aquí del rincón este si wow me estoy pegado con el con la escopeta con la escopeta buena dice juegazo si un juegazo del equipo que no tenga play un juego a la altura de 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 las el juego a la altura de las dice deja decirte que es él como que es él no sé que lo va a pensar según lo dice si lo tiene que pensar no es a un juegazo entonces a lo mejor lleva mucho si quiere solucir cuatro tirazos de escopeta al que le dé va a flipar si posible a cerca de distancia spiderman misión misiones típicas spiderman tío que va hombre cualquiera de los gear menos el uno una pregunta ha dicho spiderman si pues spiderman también está para play aunque diga que es bueno venga a ver el metal gear que tampoco está madre mía sabes el metal gear tampoco está para equipos si claro es un juegazo también no pues es un juegazo de guerra que flipas yo si igual igual están ahí un 9 un 10 los dos vamos hemos ganado como este juego de historia te digo yo que hay pocos y el spiderman no se va a poner a la altura pero pero bueno es la vida y que el spiderman aparte está también para la play ¿sabes? te quiero decir si está para todo mira lo que dice dice dije que spiderman las mansiones son te diga de cada juego de spiderman que tiene más juegos xbox tiene más juegos que tú idiota este es un ññico que pena si si porque si dice spiderman sabes dice que había un juego de coches que es exclusivo de xbox que es mejor que el gran turismo no le pido yo sentido el forza eso creo que es forza el hizo lo que yo he visto vídeos y los como el gran turismo no no tiene juego pero no tiene la simulación del gran turismo y encima si te compras un volante ya felipas si y las gafas de vr que se pueden si pero es que con las gafas no se yo sus buenos tiempos fueron la play 1, 2 y 3 yo las tuve mejor la 4 que la 1, 2 y 3 ah cuando cuando tu no puedes jugar al de la no puedes jugar a ningún pueblo tú puedes jugar a piedermann piedermann está también en el metro exodus que está guapo si pero no es un juegazo juegazo no pero está guapo también está para 4 ya está guapo es de misiones también yo jugué en la play 1 2 y 3 de adelante por por xbox es mejor si puede ser esto me da las compras de xbox y de play a ver que la compra más gente vámonos a ver si a ver si sacáis un juego como el de las que le haga competencia en la play 1 y 2 fueron las mejores consolas que tuve pero una pregunta Manuel dime lo que haces hablamos de la play 1 de la play 1 de la pincel de la pincel que estamos en la pincel de la pincel madre mía chato un motor de la cabeza tiene un subcultor ¿no? si dice que ahora xbox le gana ¿dónde vas? claro no se va a pasar hace un rato de discusiones tú dile yo no me la compro porque no tiene gran turismo ni de las ni de con no tiene nada por eso ese es un niño si dice el de spiderman dice que el mejor juego de xbox es el de spiderman y que le hace competencia el de las que va hombre si es fanático de xbox al decir eso la está dejando mal a la consola ya creo que dice has visto que sony le paga las tiendas para los vendedores y le recomienda ADD de ps4 y la gente pide xbox por eso compran más no sé sacar algún juego que va a competencia el de las en su vida van a sacar un juego que va a competencia el de las de las de las o no ira ira vamos ahí que puntería tengo con quien vas conmigo si que bueno que máquina que soy con los cortes si a mi me falta aprender a tirarlo las tiras hasta sin mirar que hasta con una pared por medio le doy y que opinas a ti te gustan los juegos de fútbol Miguel Ambriz que ya a ver a ver como le sienta nos mira jugar en ese y quieren ser como ellos y se las compran y ven y les enseñan el logo vale que voy que voy venga como a tiro venga sámate compadre no de donde una puntería tiene tío dale un like que me requiles para hacer support ahora el tiene estar y sexy un like máquina vienes vienen si yo voy en busca de ellos yo tengo un coche en la mano que venga los estoy controlando a tan lado un froncazo ¿no? como es mi foto de perfil sale nombre creo sale vale pues voy a por la caja de aquí hola papu bienvenido de vuelta loco me acogaban los tiros de los audios los tengo por aquí ¿dónde estás tú? aquí donde el autobús donde el autobús que se levante que se levante que le doy esa está una bala vamos me cago en la última dos más está una bala mínimo busca busca transformado caído usa consola es mejor joder me han dado joder ya pasaste los 100 suscriptores mira lo que me dice dice mínimo busca consola que sea mejor que la one busca y calla la gente le mola porque está aquí mira lo que dice este mira lo que dice Miguel cállate ya tío que arriba va a ps4 y xbox que le jodan vámonos tú eres ahí tú eres de los míos vamos a un pez vamos a un plate vamos a un valenciar me he hecho una partida más voy a comer algo y voy a hacer el modo realista más seguro modo realista si creo que dice tío me traes una chatarra llamada xbox boxeo me saca la play 5 y yo también me compraré play que buena que buena que bien cuidado que está ahí hay uno vale vamos pero estaba por aquí sabía yo claro que sí 700 mensajes de chat y ninguno de petar ¿sabes? ya ya nadie ha petado el chat si se me ha suscrito uno que antes me ha dicho que le gustaba el canal dices que se ha suscrito antes a mí me ha recomendado youtube algo porque me han subido 15 suscriptores sin hacer sus cursos ni nada si no a mí me han mandado algo también el youtuber pero no lo he ido aún me han enviado un mensaje de gmail de youtube no sé qué será mira otro que máquina que soy mira que dice yo tengo dos horas o más o más que ha sido así joder pero ha tenido un mensaje perdón ahora no habla porque se ha pagado un mensaje para que le vaya bien la mierda vale 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 te salvo que va a hacer 990 joder le faltan 10 para los mil a quien a tempranillo si si ya los tiene ya mira hay que hacer cosas por su y ya llegas a 991 loco te dejo like vale antes en mi canal antes ha hecho lo menos 910 si no si voy 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 vamos 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 bien vamos cuidado que vienen que vienen dos vamos preparate no 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 vamos esto no tenía vida tío oh 990 se queda poco ha visto la tele que se va a contar que asco tele si ahí se tiene que ver todo a tope si 354 sub he subido que te plantas de aquí imagínate de aquí un año ¿cuántos tendrás? aquí un año si por lo menos 4000 si verdad claro no ves que juegas si la gente comparte se suscriben porque quieren ver modos historias o sabes ya se pagarán su dinero si cuando cuando al dante le de las las privadas y juguemos con el privado si con el título su por su y jugando privada de fortnite ya verás te digo yo que te plantas en casi dos mil pero porque si juegas ahí te se meten más porque eso es lo que está ahora de moda si no claro dice me darán el superchat y me daré las privadas claro tío me invitas a mi al chelan y nos vamos todos a tope y nos y nos subirán mucho creo claro bastantes y lo que mola es que te donen ¿sabes que en Twitch que es otro canal pagan más que Youtube si si claro eso cuando vayas en Youtube claro te pones ahí y ya está recomendado ya llevas mucha gente ¿haces un día en Youtube a las 4 a las 7 haces otro en Twitch y te daban por los dos lados mira llevas 11 likes 11 si y 503 sub vámonos 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 6 5 6 si si lo va a superar llevo 2455 y este no está contando aún sabes ya si creo que si que cuenta no no lo se no aún no cuenta es cuando lo acabas creo creo que es cuando lo acabas no no lo se no lo se porque esta mañana tenía 2200 y pico ya tengo casi 2500 he subido 300 pisitas lo menos en un día si pero mañana ya no está eh mañana ya no está vamos gente dejar esos likes por favor si llegamos a los 50 likes pues ahora tengo cuatro moderadores bien y tengo otro que más no ahora no me ha dicho antes otro también de ese el sonic sabes quién es no pues ese yo tengo cuatro ya la verdad contra más mejor hombre claro más likes y más visitas tienes si si veo que es más así más activo pues tendré cinco cinco moderadores yo tengo también cuatro o cinco ya he hecho a mi mujer y a tres más a mi mujer la dice a él también como siempre entra también muchas gracias sony por ese por ese licazo con ti 41 likes a los mil te envían un email si no te felicitan y todo creo gente suscribiros al canal de sonic a los mil a mí me felicitaron a los cien a ti no te enviaron unas felicidades si si es que me venían dos por detrás más si me lo enviaron a los cien sí con los cien las que me han dado lo que es 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 que es ya está aquí uno el humo valdrá un humo explosivo claro que suena bien si pues a las dos a las dos empezar el directo que dice que tiene ganas de llegar a los mil quien te dice claro para otra cosa más jugando más gente opina más la gente pero me da pena qué dices nos están dando la buena toma hombre muere muere qué dices chicos ay 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 el tío está rayado 800 900 qué dices ya no saben ni escribir tú solo nos han dado una buena 17 se han quedado como si nada bien pues ya he hecho en directo una hora y pico que ya está bien y antes he hecho en directo otra hora y pico bien claro pues venga chavales hasta aquí el directo es que me acuerdo cuando tenía 100 no te flipes ahora chico métete si quieres se acabó el directo ojo no está no está no lo vas a estar si vamos yo sí vale 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 vale